Sardina Barranquillera Muchacha de rico son Tómate un baño de playa Con los rayos de tesón Al copa de bellas olas Comienza este rico son Las muchachas se alborotan Al oír este cumbión Sigan bailando Sigan gozando Sigan bailando Sigan gozando Sigan bailando Que ahora le estamos tocando Después de un baño de playa Todos gozan con amor Unos bailan con dulzura Otros gozan con amor Los que bailan con dulzura Los que gozan con amor Muy pegado Les critican Ellos llaman la atención Sigan bailando Sigan gozando Sigan bailando Sigan gozando Sigan bailando Que ahora le estamos tocando Adiós Sosa De nuevo Sigan bailando Sigan gozando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Que ahora le estamos tocando Sigan bailando Con sabor Anda ¡Fuerza ya! Sigan bailando Sigan bailando Gracias.